El cuidado del santo apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, por los jóvenes que han de integrar sus batallones espirituales es muy grande, mismo que se reflejó en los estudios doctrinales y de capacitación espiritual que se impartieron en el Congreso de Jóvenes en su cuartel general de Sudamérica, como así le ha catalogado la hermosa provincia en bello Antioquia. Padre Nazón, nosotros queremos ayudarle. Esa obra es más gloriosa que haber abierto el mar, es más gloriosa que la peña abierta, es más gloriosa que el mará. Esa obra es viva, es actual, está en nuestros corazones. Fue satisfactorio observar la gran acogida e interés prestado por la juventud a cada uno de los temas que fueron expuestos por el grupo de pastores y diáconos que acompañaron al siervo de Dios en la realización de esta bendita convocatoria titulada Formación Internacional de Misioneros, la cual dejó como resultado el fervor y éxtasis espiritual visto en sus lágrimas y sollozos de regocijo y en sus manos que se levantaron en alto en muchas ocasiones, a través de lo cual manifestaban al ungido del Señor su apoyo y adhesión a este proyecto divino. Hoy también le has pedido a Dios que despierte tu vocación. Hoy también le has pedido a Dios poder cumplir la palabra de su siervo. Si lo has hecho así, bienaventurado. Si lo has hecho así, hermana, bienaventurada. Porque estás, hermanos, obedeciendo esa palabra. Pero hermano, yo no sé, pero soy insuficiente, pero no puedo hablar, pero no tengo el conocimiento. Eso no importa, hermanos. Lo que importa es la obediencia. Es de resaltar que la totalidad de los temas expuestos fueron enfocados al cumplimiento del proyecto apostólico, que es la conquista de las almas con el Evangelio de salvación. Entre ellos podemos destacar los siguientes. El llamamiento a integrar los batallones, honroso reto digno de aceptar. Los valientes de esta nueva era. La fe, precioso escudo del guerrero de Cristo. Los cuales llegaron al corazón de la juventud y les impulsaron a vencer los temores y emprender ese glorioso trabajo espiritual. Porque el Señor me dio espíritu de dominio propio. No me avergonzaré. No debes avergonzarte, hermano, de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo. Con imágenes de corresponsales desde Hermosa Provincia, en Bello, Colombia, informó para LLM News, Dana David. ¡Gracias!